Es fuego debajo de cama, claro Hala, te lo piensas luego, ¿vale? Venga, hasta luego ¿Lo reventaste? No sé qué me viene a mí piqueándome Nah, 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 ¿para qué? Iba a plantar, pero como lo viste Trickshot, chico Trickshot Un hardscope ¡Diabolo! ¡Qué brancado! Ese no suponía dónde le vino, tío ¡Bum! Nos pasamos, ¿eh? Hombre, caballo, muerto Maverick Herlin, si te vas por ahí, por enfrente tuyo, por izquierda Y por la ventana, te vas a encontrar a la Ivana Si no la habéis matado ya Está muerta ya Ah, pues vete por ahí, por la ventana Buenísima Está tocaíta, está tocaíta Ya tienes ayuda Buena Buena Buenísima, Herlin Herlin, sal de por ahí, sal de por ahí Que quede hasta el final Es la cal ¿Qué dices? Me ha dejado en el suelo con el sniper, tío ¿Qué dices? Está aquí Ven aquí Mira, Magic, mira La tienes ahí Buenísima Sin miedo, chicos, sin miedo Lo dije yo, hostia Ya, ya, ya Lo hemos hecho muy bien, tío Te lo juro que no la he visto ni siquiera cuando me ha disparado, eh Ni yo tampoco, eh Por eso te dije, sal de que está por ahí ¿No viste que me dejó en el suelo cuando estaba saltando la ventana? Me hizo la animación de saltar la ventana mientras estaba en el suelo, tío Falsísimo Por eso dije, what the fuck Falsísimo, loco Mira, un Maverick sube por escaleras de... ¿Qué Maverick? ¿Cómo se llama? La cachimba 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 Bueno, no me ha visto Yo le dejo en paz Madre mía Entra, crack Aburres, tío Oh, mira ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué hace rata? ¿Qué dices si te da un mochazo? ¿Qué dices si te da un mochazo? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tienen la rata del coño en vertical en vez de horizontal? ¿Por qué? Díselo, Henley ¿Tú sabes por qué? No, no, ¿por qué? No, no, ¿por qué? A ver Si se lanzan por una barandilla sonaría ¡halten la rata del coño en vertical en vertical que cae? ¿Cuál era el comprad réflexivo en vertical? ¿Dónde está? En la escalera, en la varilla Un pedro, un ratillo Muerto el... El... El Echo El Echo ¿Dónde está este tío? Adiós No, no, he subido en el último momento He sido como que... Pues adiós La ha picao, la ha picao Vamos, Gustavito ¿Cómo? 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 ¿Si le he matado yo? A través de esa mesa se puede disparar, eh Sí, sí, que dispare yo, hostia Y... Si Gustavo lo lanzó... ¿Qué dice? La bala que le he metido al pulse... Escucha, la bala que le he metido al pulse Le tiene que estar picando el resto de sus 10 Me han roto a mí que sabían dónde estaba Estos están arriba abriendo... mierda Si tienen la trampilla entera reforzada No, tío, no... Se me pasó, no... El blanco es la mitad de vida, eh Sí, 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 lo dejáis ya, sí Revienta el escudo y te lo cargas, pero, eh Chico, que no pases Cuidado el detrás Y todos los cojones, chico Dentro uno, eh No más suelo Buenísima, Patito Gracias, tío Gracias, tío Venga, mami, hice una baja En... en seis rondas Y morí en las seis, loco No sirvo para nada La borrachera, loco Ya lo sabe Vale, si te matan ahí, creo que no puedes Tú, el capitán está adentro, tío Pero en punto, ya ¡Oh, hostia! Sí, sí que está adentro el cabrón Le has metido, ¿verdad, tú? Le he metido yo Tico, está tronado No sé, tío, no sé, no sé Es que le he visto, pensaba que el maestro, tío Métete, 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 métete y... No, 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 ya no, ya no No, ya está adentro, tío Atrás tuyo Atrás tuyo Ya le he dado una... Pero, 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 tío Está ahí, eh, Andrés, tuyo Humillalo, humillalo Humillalo, humillalo ¡La cuchillao! La cuchillao La ha pasado por ahí ¡Qué ratilla! No te bajas el portugués este, tío Ya ves Tío, pero es que me dijiste tú Está el capitán, punto Y de repente veo un tío corriendo con un lmg Digo, yo seré el maestro que ha matado a incógnitos Pues no, es el capitán La macabra para Platino ¿Qué? No le vola la cabeza de casualidad, tío Aquí estamos, Platino 3 Ya ves Calguarro Eh, Tinka, baja, baja, baja Baja, cipollas Pronto Eh, que te señal Quedan Eh, desarma, desarma Es de arma, desarma De arma ¡Es para que desarme! ¡Es para que desarme! ¡Ah, qué manco! Es de ens sl Fusion Bueno, te dejo ahí, piensa en lo que has hecho, ¿eh? Ay, Dios mío Piensa en lo que has hecho, ¿eh? Es que no tenéis el control que tengo yo con las escopetas, tío Vienen por el frente Se han hecho la misma, tío Sí, sí ¡Ah! ¡Pero qué sucio! ¡Qué puta rata! ¡Ah! ¡Custavito, no! ¡Custavito! ¡Custavito! Ah, que gusta a mi Te gusta aquí Ven, pinche perro No eres alte, no eres alte Hagan los dos contra él, sin miedo Salga, no los esperen Gracias, hermano Lo veré es que me deja, tío No, 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 no Mira, mira, mira Ay, Dios mío Ay, Dios mío, tío, me he muerto Loco, 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 loco ¿Qué, qué, qué? Ah, no, vale, vale Nadie, absolutamente nadie Gustavito Que me encerró al puto Y tú ya te mato Que yo pensé que estaba muerto, tío Te lo juro, yo dije, estoy muerto Ya está Me ha mentido Y de repente veo que me ha ganado Y que te mato Ay, Dios mío Que ataque de risa más tonto, tío Te lo juro Que son las 3 de la mañana No lo puedo estar haciendo esto, yo Te voy a dar un ataque al corazón Me muero, tío Como la vez esa que me estaba riendo ¿De qué coño me estaba riendo? Estuve como media hora riéndome Tengo una skin del Fortnite, creo que fue